El Señor que ilumina nuestros pasos El Señor que nos ofrece su reino Pero con este objetivo importante Llegar al reino de su Hijo Es decir, llegar al reino de Dios Desde que nos enteramos No hemos dejado de orar por ustedes Pidiendo que Dios les haga conocer plenamente su voluntad Y les dé con abundancia sabiduría Y el sentido de las cosas espirituales El Papa Francisco insiste mucho en esta frase Recen por mí Es decir, poder caminar Poder hacer lo elemental y lo fundamental Para crecer siempre de acuerdo a la palabra de Dios Crecer de acuerdo a los valores y los principios Que el Señor nos va regalando Y por eso, en este rezar Nosotros pedimos En primer lugar, dice Conocer plenamente su voluntad Y en este sentido Tiene que haber un esfuerzo Y tiene que haber una lucha continua Contra todo aquello que nos puede separar de Dios Y en este sentido pedimos, dice La abundancia de sabiduría Y el sentido de las cosas espirituales Pidamos al Señor esta gracia Caminar en la gracia de Dios Caminar en el sentido espiritual Que el Señor quiere que después Donemos también como frutos espirituales Para nuestra misma salvación Y que la bendición del Señor Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén